Estamos en José C. Paz, pronto algo muy importante y queremos justamente al Pastor Rubén Proietti que nos cuente el desafío que se nos viene a Buenos Aires y más específicamente José C. Paz. Bueno, como en todos los eventos, como pasó en La Matanza, como pasó en Cerrata y Campana, el Consejo Pastoral, los pastores de la ciudad, acá incluso la Secretaría de Culto, de la Dirección de Culto, vieron lo que había pasado en Malvinas el año pasado y en La Matanza y decidieron invitar a Andrés. Así que toda esta revolución que estamos viendo aquí, muy linda, de cantidad de iglesias y de pastores y líderes, fue algo emocionante ver hoy a todos los pastores arriba de la plataforma, dicen que nunca hubo nada igual y no me extraña porque el festival tiene una característica tan especial que logra lo que habitualmente no se logra. No es fácil reunir a las iglesias y a los pastores y aquí está coordinando Almundo Gastaldi y le está ayudando Pedro Tavares y están trabajando muy bien, muy contentos, con una repercusión de las iglesias muy muy buena. Así que se espera que ahora en noviembre esto sea algo muy grande, muy lindo, con Andrés, con Wendy la esposa. No es con Luis, es con Andrés, pero es el festival con Andrés y los conjuntos musicales como siempre. Así que la verdad que emociona ver la expectativa del pastorado de José C. Paz porque de verdad ellos quieren producir un impacto como nunca hubo. Y están trabajando para eso, ya les hemos dicho que no es el evangelista, sino que es la unidad del cuerpo de Cristo la que lo produce. Así que como lo entienden y van en ese camino, da expectativas eso. Porque si todo lo esperaban de un evangelista o de un nombre o de una cartelera y todo eso dura poco. Pero cuando el trabajo lo hace la iglesia, la iglesia es la protagonista y se mueven como ahora. Ahora la hora que es, estamos acá en José C. Paz, la gente tiene que volver. Acá no hay miedo a la inseguridad, no pasa nada. Recién me decía gente, venimos del Palomar. Bueno, y sin embargo acá está la gente y no se va, no se va. Es lo que pasa cuando está el Espíritu del Señor. Y también tenemos que ver la realidad que nos circunda como país. ¿Cómo esto puede usar Dios en un momento tan crucial? Claro, porque lo decíamos hoy en la reunión, ¿no? Es decir, la cosa está mal, lo dijo el presidente, aumenta la pobreza, falta trabajo. La verdad que es un tiempo muy bravo. Y sin embargo el pueblo del Señor siempre está en victoria. Y esto no es un falso dicho, ¿no? Un eslogan. Sí, un eslogan y menos resignación. Pero lo que pasa es que nosotros pertenecemos al reino de los cielos. Y no hay duda que padecemos. No hay duda que el trabajo le falta al creyente, la comida le falta al creyente. Pero el creyente tiene otro refugio, tiene otra usina que la sostiene, que es el Espíritu de Dios. Y es en los hermanos. Yo predicaba el domingo en la iglesia y tenemos unas hermanas venezolanas. Y entonces la pastora dice, vamos a orar por las distintas personas. Bueno, pasaron ellas dos, yo estaba al lado, había predicado. Y este, bueno, el Espíritu de Dios se movió y las mujeres estaban llorando. Entonces yo le digo, ¿y cuánto pagan de alquiler? Dice, 14 mil pesos y como no tenemos trabajo, no podemos. Bueno, terminó la oración y se levanta el hombre de una familia. Y dice, yo tengo una casa en Moreno, la casa está lista para habitar. Fruto de lo que hace Dios. Pero esa es la vida cristiana. No estaba programado, fue una sorpresa para todos. La iglesia se puso a aplaudir con todo, ¿no? Porque fue una... Bueno, esto es que no se puede explicar, pero es el misterio del reino de Dios que pasaba en la antigüedad también, no compartían para sus necesidades. No creo que estamos en ese nivel, pero indudablemente Dios toca los corazones y las necesidades se suplen. Mi Dios pues suplirá conforme a sus riquezas en gloria, ¿no? Es conforme a sus riquezas en gloria. Nada menos. No conforme a lo que tiene la iglesia, sino a la... Conforme a su riqueza. Y así lo hace. Muchas gracias, Rubén. Sabemos siempre de que estás dispuesto a las notas. Y queremos que nos des una palabra también para los que miran estos videos y que los confortan en estos momentos que tal vez pierden esperanza, pero como decís vos, hay una esperanza mayor. No, claro. Yo creo que estemos o no estemos en dificultades, siempre hay que mirar al Señor. Dice la palabra, Él es mi refugio, Él es mi fortaleza. En Dios he confiado porque Él me ha ayudado y con cánticos lo alabaré. Estoy hablando del Salmo 28.7. Pero nosotros pertenecemos al Señor. Lo que no tenemos que permitir es que ni la globalización, ni la secularización, ni los problemas que nos acarrean a todos, nos hagan perder la vista de Jesucristo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque Él es el que tiene el poder. No me canso de decirlo. Es el único Dios que vive. Los demás no viven. Y vive, y es nuestro. Y camina con nosotros. Entonces, no hay problema que no pueda solucionar. Dice el Señor, ¿acaso se ha cortado mi mano? ¿Hay algo difícil para mí? Entonces hay que creer. Porque es el poder del resucitado el que vive en el creyente. No hay vuelta. Me digan lo que me digan. Es así. Hay que ponerlo en práctica y hay que ejecutarlo. Así que ánimo, ánimo, porque hay victoria en Jesús. Y de verdad. Muchas gracias. La Gaceta Cristiana te une. Descubre más. Suscríbete ahora.